La situación económica de nuestro ayuntamiento hace apenas cuatro años nos ha obligado a los venidormenses a hacer un gran esfuerzo para rebajar la deuda. Casi 60 millones de euros menos debemos a los bancos. Con todo, eso no ha impedido que hayamos invertido en nuestra ciudad, también en el deporte, mejorando los accesos a nuestras infraestructuras, conservándolas y cuidándolas, creando nuevas, como el patinódromo o las pistas de bola y playa en Poniente. También estando al lado de nuestros clubes, de los clubes locales y de su deporte base. Al final, acompañándonos en sus éxitos y programando como tales una acción municipal. Y ahora podemos hacer aún más, porque las cuentas están saneadas. Por eso comprometemos nuestra palabra en construir el tercer pabellón deportivo de Benidorm. ¡Gracias!